Hemos recibido bastantes peticiones de militantes, de simpatizantes, de votantes, de ciudadanos de Cataluña sobre cómo actuar o qué hacer en el caso de una utilización irregular de sus datos personales a la hora de citarles a formar parte de pretendidas mesas electorales o de tener algún tipo de participación en esto que se pretende organizar para el día 1 de octubre y hemos puesto a disposición de todas aquellas personas que lo quieran usar distintos formularios en nuestra página web para responder a estas eventuales citaciones que pueda entender o a estas eventuales vulneraciones de los datos personales en el caso de que se produzcan para que todo aquel que quiera pueda consultarlo y si así lo desea pueda usar estos formularios. ¿Estos formularios son de denuncia? ¿Estos formularios son de justicia? Estos formularios son lo que entendemos nosotros que debe de hacer un ciudadano que entienda que se han vulnerado sus datos personales o que se le convoca a formar parte de pretendidas mesas electorales el día 1 de octubre. ¿Estos formularios son de justicia? ¿Estos formularios son de justicia? ¿Estos formularios son de justicia? ¿Estos formularios son de justicia?